Los casos se vienen aumentando, pero porque venimos realizando la tarea como corresponde. A mayor búsqueda, mayor número de casos se van a dar en nuestro municipio. Ese es el parte que hoy yo quiero entregarle a la comunidad de tranquilidad. Fidecuesta está trabajando, Fidecuesta está haciendo la búsqueda como corresponde. Y entre todos vamos a salir de esto. Ya hemos abordado más de cinco sectores del municipio, en donde se han realizado más de 6.000 encuestas, donde hemos venido realizando más de 1.400 muestras. O sea, estamos haciendo una búsqueda activa comunitaria, en donde esta búsqueda nos permite a nosotros identificar casos sintomáticos y poblaciones de alto riesgo.